Luri, Army Beats Mariposa, traicionera Mentirosa, aventurera Que andas haciendo de mi vida una miseria Destruyendo mi vida entera Mariposa, traicionera Mentirosa, aventurera Que andas haciendo de mi vida una miseria Destruyendo mi vida entera Siento que no estaba pero ya volví yo Me limpié todos los recuerdos que me dejaste Fácilmente mi mente dañaste Tú te aventuraste y así me quedaste Y yo viajando voy yo por la vida Buscándome solo una salida Un lugar pa' viajar, pa' aprender y volar Y alejado del mar para yo descansar Y yo llevo tiempo Alejado del amor y el viento que yo siento Adentro de mi mente y de mi cuerpo y pensamiento Me limpio, estoy contento Tú ya te fuiste por la culpa, tú ya se murió tu puerto Y yo sigo aquí sin morir, bebé Mariposa, me engañaste tú a mi mujer Sé que llevo tiempo pasándome esto, yeah Hace varios meses que ya cambié tu piel Yo quiero borrar todos los recuerdos que me matan Engañado me dejaste cicatrices marcadas Lo que tú me dijiste sueños solo quedaban Donde te quiero ponerme, mantenerme en calma Yo sé que me fallé al creerte Pensé amarte para siempre pero lentamente Tú me engañaste, de aquí te fuiste Y me ahogaste, todo rompiste Yo sigo pensando en aquella ilusión Cuando tú decías te amo, vivía en el cielo Mis alas cortaste mandándome para el vacío No comprendo la razón de tu maldita decisión En el terror, en un mar de mentiras Me tenías flotando Tú dabas vueltas como si estuvieras jugando Y si, nada de ti, mariposa fuera de aquí Ya no te quiero ver, ahora yo estoy mejor, sí, sí Como una rosa con espina, delicia, delicada Se exige revista por la noche, diabla Tu piel a mí me habla, de puntita tu cama Pupila dilatada, cada píldora tirada En el silencio no hay nadie, nadie sabe el detalle Y no sé quién pesaste, si quieres jugar, le enseño Tú tienes veneno, yo fabrico en él O quieres cumplir tu daño, yo con amor me ciego Esto es falso, no, amor verdadero Me tenías colgando de tus dedos La cuerda de tu mentira se cortó La venda dio paso a la razón Tú no sabes querer, yo no sirvo pa' eso Salí de tu prisión encadenando mis sueños Aprendí la lección, mi amor Pero volar muy lejos es lo mejor Mariposa, traicionera, mentirosa, aventurera Que andas haciendo de mi vida una misera Destruyendo mi vida entera Mariposa, traicionera, mentirosa, aventurera Que andas haciendo de mi vida una misera Destruyendo mi vida entera